Y el público sabe en qué momento sacar las cámaras, este es uno de ellos. Si estás comiendo, fíjate en el momento de un lado. Ya que está por pretensa, está por ahí que empezó el club. ¡No te pones! ¡No te pones el asunto pareja! En la mitad de la pista, no se sabe quién va a ganar. Llegando al final de la pista, en la mitad de la pista, en la mitad de la pista, ¡No te pones el asunto pareja!